Música Da como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos A iluminado mi pobre vida Un pastel de luz al sitio En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Da como un rayito maro de luna Un rayito de luna blanca Te iluminas mi camino Así es tu amor Mi vida La verdad La verdad De mi destino Tu viste luz al cielo En mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo Da como un rayito Da como un rayito Claras de luna Un rayito de luna Un rayito de luna Un rayito de luna Y la luz al día Y la luz de tus ojos Ha iluminado mi pobre vida Un rayito de luna Un rayito de luna Un rayito de luna Tanca Un rayito de luna Un rayito de luna Un rayito de luna Y la luz de sus ojos Así es tu amor Como un rayito, caro de luna